Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla Y bebo sorbo a sorbo tu mirada angelical Y respiro de tu boca esa flor de maravilla Las alondras del deseo cantan, vuelan bien en paz Y me muero por llevarte al rincón de mi guarida En donde escondo un beso o matice una ilusión Se nos va acabando el trago sin saber que es lo que hago Si contengo mis instintos o jamás te dejo ir Y es que no sabes lo que tu me haces sentir Si tu pudieras un minuto estar en mi Tal vez te fundirías a esa ojera de mi sangre Y vivirías aquí y yo abrazado a ti Y es que no sabes lo que tu me haces sentir Que no hay momento que yo pueda estar sin ti Me absorbes el espacio y despacio me haces tuyo Muere el orgullo en mi Y es que no puedo estar sin ti Y es que no sabes lo que tu me haces sentir Si tu pudieras un minuto estar en mi Si tu pudieras un minuto estar en mi Tal vez te fundirías a esa ojera de mi sangre Y vivirías aquí y yo abrazado a ti Y es que no sabes lo que tu me haces sentir Que no hay momento que yo pueda estar sin ti Me absorbes el espacio y despacio me haces tuyo Muere el orgullo en mi Y es que no puedo estar sin ti ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.